Lo que es la naturaleza de nuestro país. La topografía además ayuda a que uno vaya descubriendo el paisaje de forma totalmente diferente. Y bueno, me invitaron a hacer este programa. Y cuando me invitaron a hacer el programa, yo elegí el destino. Elegí el departamento de Colonia. Rumbo a Colonia nos vamos. Pero de alguna forma dije, o compartimos lo ya conocido o empezamos a descubrir. ¿Y saben una cosa? Me entusiasmó eso de descubrir. Porque el país permite, y las inversiones, los proyectos, su propia gente, permite descubrir y crecer. Así que, Colonia Estrella, ¿lo conocen? Si no lo conocen, vengan de mi mano. Buenas, buenas. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo le va? Adelante. Tenía muchísimas ganas de conocerlo. Bueno, mucho gusto. Bienvenido a ustedes. Bienvenido, Puglia. Un placer. Adelante. ¿Qué significa esto? ¿Qué es este almacén de la capilla? Bueno, este almacén es de la familia Cordano. Funcionó en el año 1900 como almacén de ramos generales. Era el almacén de la campaña. Venía aquí el vecino a buscar todos sus víveres. Pero el origen de ustedes es como bodega. Nosotros tenemos familia de viticultores. Ajá. Sí. Mi tatarabuelo, ya estamos en la quinta generación, vino aquí, inmigrante italiano de la provincia de Génova. Y, bueno, trajo aquí toda la tradición de la viticultura. ¿Qué tipo de vinos es lo que hacen ustedes hoy? Nosotros en la actualidad hacemos vinos finos para venta aquí en el almacén en exclusividad. Tenemos una línea exclusiva. Y también tenemos venta de vinos con la marca quinta generación. Que es la tuya. Claro. Y, bueno, algún vino en mesa también, sobre todo para la ciudad de Carmelo. Y avanzamos. Así me mostrás el lugar. Sí, cómo no. Qué belleza. ¡Qué belleza! ¡Hey! Sí, adelante. ¡Hola! ¿De dónde estás? Fuimos de Nueva York. ¡Ah! ¿Puedes hablar español? Un poquito, sí. ¿Es la primera vez? No, segunda vez. ¿Segunda vez acá? Sí, sí. ¿Y por qué volvés? Ah, porque nos gusta el vino y la comida y la naturaleza. La naturaleza, sí. Muchas gracias. Un placer. Sí. Bueno, y esto es la antigua parra italiana que indudablemente es una verdadera belleza donde se sentaba la gente. Y los días de la pasta, los domingos con la pasta. Sí, los domingos abajo del parral, ¿no? Cuando haces lo de la pisada de la uva, la hacemos allí, sí, en ese medio tonel. Entonces colocamos el tonel y ahí ponemos las uvas. Y bueno, ahí se hace como la réplica de lo que antiguamente se hacía. De lo que antiguamente se hacía. Qué maravilla, Dios mío. Estoy feliz porque el descubrimiento fue maravilloso. Estamos en este almacén excepcional, el almacén de la capilla, que tiene además, nace como bodega. Ustedes ya lo vieron. Y quiero destacar algunas cosas. Primero, la maravilla de cómo te reciben. Los dueños son excepcionales. Aman profundamente lo que hacen. Por otro lado, el producto para la picada y el vino es de excepción. Estoy tomando un Tanat. Este Tanat es de película. Vale la pena que ustedes se acerquen a él. La producción y el recibimiento vale la pena que usted haga los kilómetros que tenga que hacer para conocer este lugar de un Uruguay que a veces desconocemos. A veces. Nosotros tratamos de que usted llegue a él. Salud. Bueno y ahora continuamos y nos vamos a conocer una almazara. ¿Saben lo que es una almazara? Yo la primera que vi, la vi en Jaén. El gusto. El gusto es algo muy importante en el mundo de la cocina. Hoy estamos descubriendo una variedad de sabores, de aromas que es realmente excepcional. Hemos llegado a Colonia y esta Colonia maravillosa nos permite descubrir esto. Una almazara pequeña. Emprendimiento familiar excepcional. Con premios internacionales que usted no puede dejar de visitar. Familia Longo se llama. Aquí el arbequina, aquí la manzanilla. Reinan absolutamente para que usted después los disfrute en su casa. No pueden dejar de venir. Familia Longo está ¿dónde? En Colonia Estrella. No se lo pueden perder. Ya tapamos y le damos un poco de fricción. En este momento la copa se siente fresca en la mano porque el aceite está en la bodega. Está a 18 grados. Acá vamos a hacer 10, llevarlo y oler. Muy rico. ¿Y a qué les recuerda? Me acuerdo. Sí señora. Estaba esperando eso. Es decir, el descriptor que más se cita para el frutado es el pato recién cortado. Porque esto es algo que todos hemos olido alguna vez. Es decir, lo importante es que el aceite debe ser fresco, verde y vegetal. Después una nariz entrenada puede decir, ah, esto tiene matices de tal cosa o tal otra. Esto que estamos probando es manzanilla. El aceite de oliva y ustedes, ¿ustedes cómo llegaron acá? He leído en una búsqueda en el sitio, en la internet, porque estamos de vacaciones acá. Entonces indicaron este lugar para conocer y oír un poco más sobre el proceso y conocer toda la producción. Nos interesó porque empezamos a visitar las bodegas y el vino hoy con aceite está muy seco. Exacto. A las personas que les gustan los vinos les gustan también los aceites. Pero algunas bodegas ya habíamos visitado. Pero un lugar que se fabrica el aceite fue la primera vez. Bueno. ¿Y de dónde son? Ellos salieron. Guay, qué cosa. ¿Y tú? Yo soy de San Pablo. Yo trabajo y ella se divierte. Eso dicen siempre. Eso dicen siempre. Pero ahora están juntas divirtiéndose y disfrutando de la familia Longo, de este aceite magnífico. Gracias. Aquí los esperan y los van a recibir excepcionalmente bien. Y además de todo eso se van con el aceite de oliva para poder disfrutar. Tiene además monovarietales y además de eso un blend que hace ella misma y que le queda excepcional. Premios así lo avalan. A disfrutar de Colonia y de esta almazara. Familia Longo los espera. Y sigamos por acá cerquita ahora. Veamos qué nos regala esta Colonia estrella. En esta recorrida del descubrimiento estamos y seguimos en Colonia estrella. Y ahora en una posada-restaurante se llama Campo Tinto. Yo pienso que cuando uno se imagina los servicios que tiene que vender internacionalmente, se imagina que en el Uruguay no puede encontrar un lugar como este. Se los recomiendo. Cocina excelente. Totalmente objetiva, sencilla y respetando el producto original. Habitaciones limpias, espléndidas, amplias y una genialidad. Una carpa para enamorados. Aquí en Campo Tinto esto es Colonia estrella. No dejen de venir. El restaurante de Campo Tinto es todo lo que uno se puede imaginar de un almacén de ramos generales. Como ustedes verán, estanterías llenas de vinos. El pizarrón con el anuncio de lo que uno puede degustar o comprar. Realmente es un lugar cálido y en base a madera. Vale la pena disfrutarlo. Cuando me dijeron que la vedette de Campo Tinto era una carpa, yo no me imaginé jamás lo que después iba a encontrar. Me fascina. Es una idea maravillosa. No, esto es algo... Primero me parece una novedad. Segundo me parece una cosa muy creativa. Tercero me parece un nivel excepcional. Me hace acordar a esas carpas safari que arman especialmente cuando uno visita África. Excepcional. Lo único que fijate, aire acondicionado, estufas para calentar, ese baldaquino que me parece maravilloso, pero lo que se dice es maravilloso. Me encantó, pero lo que se dice es me encantó. Yo tengo el defecto profesional y entonces toco todo. Eso no, no, pero... Esto hay que bajar un poquitito más recién a esta. Me encantó. Les aseguro que acá yo voy a volver. Ahora llegó el momento de continuar, pero vamos a seguir descubriendo lugares. Vamos a nuestra última parada. Parece que este lugar al que vamos tiene un pasado, pero sobre todo un presente excepcional. Se llama El Legado. Y conózcalo conmigo, de la mano de su dueño, Bernardo. Bernardo, ¿por qué El Legado? Bueno, El Legado es porque esto venía de mi padre. Y lo tomamos como un legado no solo material, sino con lo que él nos inculcó del trabajo en familia y el amor por la tierra. Fue una continuación de su trabajo. Bueno, ¿por qué boutique? Boutique es un término que viene a ser cuando son las bodegas pequeñas. Esta es más que boutique, porque solamente elaboramos 3.000 botellas. Es algo muy exclusivo y muy pequeño. ¿Eso apuesta a que uno hace solamente calidad? Apostamos solamente a la calidad, buscando la excelencia. Y estamos en todos los pasos, ¿no? Yo creo que el trabajo a pequeña escala siempre te da mejores resultados. Y yo estoy en la viña, en la elaboración, estamos en el envasado y en el etiquetado del vino. Bueno, me vas a invitar con este Tanat, ¿no? ¿Este es un Tanat? Este es un Tanat Reserva 2012, que es el que sacó medalla de oro. Adelante, entonces. Es importante, siempre digo, escuchar el sonido de cómo cae. Ya se ve que es un vino untuoso. Un vino, además, con un color intenso. Qué maravilla. Siempre sobre el blanco para poder disfrutar de una nariz. Qué increíble, porque el Tanat es de nariz corta y, sin embargo, este a lo lejos, así ya uno siente una nariz espléndida. Sí, el vino se expresa muy bien. Tiene una fruta muy madura. Muy bien. Y logramos una muy buena madurez con la uva, haciendo raleos en las plantas. Los frutos rojos se sienten como si, pero sí, perfecto. Y la ciruela está presente, pero pasa. Intensa, ¿eh? Después tiene un paso de un año en barrica, que es donde se madura, ¿no? Por la microexigenación, aparte de aportarle aromas y sabores. Y, bueno, creemos que es un Tanat que no es nada agresivo. Para nada. Al contrario, tiene una boca espléndida y corre con una facilidad excepcional. No, 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 maravilloso, ¿eh? Pero interesante. Gracias. Rosas. Es como la cosa inteligente, ¿no? El contacto con la belleza de la naturaleza. Ahí hay vida, la vid, estas son Tanat. Y con este sistema tan particular, único en el país y con el resultado que han tenido, bueno, al lado de unas rosas maravillosas, es un placer, ¿eh? Caminar acá es un placer. ¡Qué maravilla, ¿no? Poder compartir con ustedes todo lo que hemos compartido en el día de hoy. A veces uno, el descubrir, significa correr riesgos, como toda esta gente que ha corrido sus riesgos. Pero todas han tenido como un cordón. Ustedes se dieron cuenta, están todos unidos. Todos han apostado por la vida. Todos, además, han hecho el esfuerzo de permanecer, de defender sus raíces, de trabajar profundamente una forma de sentir que forma parte de un ADN que puede ser el ADN de la nación, del país. A mí me pareció fascinante poder descubrir un lugar como este. Realmente se los digo. Primero porque a veces como uruguayo siento que le damos la espalda a nuestro propio país. Que preferimos recorrer, capaz que la Campiña Francesa, capaz que nos vamos a Italia. Y sin embargo nosotros que somos un verdadero melting pot. Es decir, tenemos la Campiña Francesa, la Italia y la sangre que buye y las ganas de hacer de un país joven. Y de un país que tiene todo y que tiene este lugar. Esta colonia estrella que, bueno, que el New York Times dice que es un lugar único. Y nosotros, entonces, de ahí en más, empezamos a figurar en el mundo entero con este lugar. que usted, estoy seguro, que no lo conoce. Salud, por muchos años más. Colonia estrella.